El mundo está en llamas. A veces, la única forma de apagarlas es con más fuego. ¡Vamos! ¡Venichtetos! ¡Verdad! 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 ¡Ubjúrf! ¡Das ist mir scheißegal! ¡Escuchen, camaradas! ¡Los entrené a todos para esto! ¡Este es el teatro de la guerra, Artur! No hay ovación final para la valentía. La valentía llega después. No en el momento. ¡Habana! ¡Blanco fijado! ¡Soltando bombas! ¡Hagamos lo que hagamos! ¡Lo haremos juntos! ¡Hagamos lo que hagamos! ¡No! 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 Ten acceso anticipado a la beta abierta. Las reservas digitales tendrán acceso instantáneo a la obra maestra Atraco Nocturno en Black Ops Cold War y Warzone.